El IES Domínguez Ortiz de Azuqueca es uno de los institutos más implicados en compaginar la teoría y las prácticas de los alumnos en las asignaturas. De esta forma mostrarles que lo que se estudia tiene un desarrollo práctico en la sociedad. Efectivamente nosotros pretendemos precisamente en todos estos proyectos de innovación alimentar la creatividad de los alumnos en la química y en la física y que haya una unión entre ese aprendizaje duro de la física y de la química y maneras más creativas de aplicar y que ellos vean esos principios de la física y de la química. El proyecto de cristalización mezcla la ciencia y la imaginación de los estudiantes para crear escenas como las que ven. Entre todos los proyectos del centro se ha seleccionado uno que competirá en la Universidad de Geología de Madrid por el premio regional. Es un proyecto integrado en un proyecto de innovación que tenemos de manera que los alumnos van a trabajar o están trabajando conceptos de química pero además están poniendo la creatividad que ellos tienen, que tienen mucha como vais a poder observar, en hacer una historia relacionada con los cristales. Hemos hecho un concurso a nivel de la escuela para seleccionar un proyecto que va a ir al concurso regional de cristalización en la escuela que es lo que sucederá el día 26 de mayo en la Facultad de Geológicas de la Universidad Complutense con creo que más de 30 centros del entorno de Madrid y de la provincia de Guadalajara. Aprender, crear y luego mostrarlo al resto de los compañeros permite que los chicos se sientan más motivados a la hora de realizarlo y de estudiar. Aprender cómo trabajar en un laboratorio de manera correcta, hacer una investigación bien hecha como Dios manda, reflejarlo en un cuaderno de laboratorio y además poner su creatividad para integrar esos cristales que ellos han obtenido en una historia como en cada uno de ellos han realizado. Hablamos con las vencedoras Alejandra y Sara con este diorama de cristales y objetos. Ellas serán las encargadas de mostrar su proyecto al resto de la región. Principalmente teníamos diversas ideas pero como los cristales al final crecen un poco tú no lo controlas una vez que obtuvimos varios cristales y tal dijimos a ver qué sale y tal y dijimos bueno pues podemos hacer los cuatro elementos y entonces tenemos representado el fuego, la tierra, el agua y el aire y esto de aquí en medio es como la unión de todos los elementos juntos. Mucha suerte para ellas en el concurso regional. Gracias.